¿Cuál es la situación actualmente acá en el barrio, en la zona, Patricia, con el tema perros, que es un tema del que se está hablando mucho en Bariloche hoy? Sí, con el tema de los perros es impresionante la gente que viene y que tira a los perros, no los castran, pero esto siempre pasó, no es de ahora, no es porque han pasado estas situaciones muy lamentables, pero la gente, lamentablemente, tienen los cachorros, llegan un momento que no los pueden tener, vienen y los tiran a la ruta, los perros que hacen cruzan a nuestras casas y se van quedando. Y hay muchos perros que no están registrados, hay muchos perros que no son de los vecinos, pero bueno, con el tema que le dan de comer, se van quedando, se van quedando y van acrecentando las jaurías. Bueno, se les pide al vecino, ¿no?, el tema de tener terreno cerrado y demás. Sí, justamente es eso uno de los temas fundamentales y si no, atados. Bueno, ustedes, mis perros ahora están sueltos porque tengo el portón abierto, pero si no, están continuamente cerrados. Y es una realidad, pasa que muchas veces la gente no toma conciencia de guardar los perros, de tenerlos atados o en un lugar cerrado, por lo menos.